muy buenas chicos como están mis amigos paritos bienvenidos a sus amigos bien estamos en el capítulo más en chingin pan y el día de hoy vamos a hablar del nuevo evento fabricación mecánica fabricación de decoración robótica donde vamos a aprender pues básicamente a construir tres robots y tos 4 perdón que podremos poner en nuestra regla de tetera y cómo lo vamos a hacer este evento el evento va a comenzar el día de mañana y va a consistir en lo siguiente así que vámonos para el evento como ya dije no hace un momento el evento se va a llamar fabricación en mecánica vale uno de los métodos para jugar en este caso va a ser de los requisitos en general bueno más bien en general el juego va a consistir en crear una especie de robots y tos los cuales vamos a poder poner la regla de tetera los cuales voy a mostrarles al final un vídeo porque si es interesante el vídeo de esto y que si bien van a tener ciertos movimientos va a ser una especie de juego al azar con el cual vamos a obtener diferentes robots y tos que van a tener diferentes mecanismos y vamos a según la descripción y la información que nos han dado va a haber un pequeño porcentaje donde nos pueda salir un robot citó que tenga todos los movimientos generales de ese robot con lo cual pues bueno vamos a poder también intercambiarlo si no lo conseguimos uno pues bueno si algún compañero le salen dos de eso pues bueno podrá intercambiarlo también entre los regalos para obviamente que todos tengamos los cuatro o cinco no sé cuántos modelos vayan a hacer con todos los movimientos de esos robots vale posterior a ese chicos vamos a ver los requisitos del evento el cual va a comenzar desde el día de mañana 29 junio a las 10 de la mañana y va a terminar perdón al 11 de julio del 2022 esto que quiere decir que vamos a tener aproximadamente unos 10 días un poco más de dos semanas de dos semanas para poder pues obviamente obtener todos los robots citóx y obtener esas protegemas y que no se pierdan para aquellos que no han completado el pase de batalla pues también va a traer experiencias y nosotros hacemos el evento de oro completo nos va a dar experiencia en el pase de batalla con lo cual pues bueno viene bastante bien para aquellos que no ha terminado el pase de batalla y requisitos para el evento haber alcanzado el nivel 30 o superior haber completado la misión del plan de video rito que éste ya la sabemos la misión del conte capítulo 2 acto 1 la dios inmutable y la utopía eterna que este creo que es cuando vamos a guatatsumi si no me recuerdo muy bien haber completado la misión del mundo carta de hechizato esta no recuerdo cuál es si alguien me lo recuerdo por ahí por favor en los comentarios pero no debe ser difícil de conseguir esta carta así que por lo cual no hay problema de todos modos recuerden que dentro del juego hay un sistema en el cual te guía cuando quieres hacer alguna misión en específica te guía a misiones anteriores para que puedas desbloquear el juego en este caso la misión en el juego o en otros casos cuando es la misión principal y supongo que de la misma manera va a funcionar ahora bien cómo vamos a iniciar o cómo funciona el juego bueno vale cómo jugar primero que nada chicos vamos a hablar con catering obviamente ya saben catering la de inazuma que es la que nos va a activar este evento de ahí nos va a dirigir a rey todo en busca de ventral que es este muñequito que está aquí como pueden ver aquí está estacionado aquí aparece el dibujito donde lo pueden encontrar el evento se va a dividir en dos partes esto es un poquito confuso pero no tanto ya leyendo lo bastante bien que es lo que yo voy a hacerle vale la fabricación guiada básicamente nos van a dar una guía completa de lo que tenemos que hacer y posteriormente nos van a dar la fabricación libre que éste ya lo vamos a hacer nosotros a nuestra manera vamos a poder escoger lo que los materiales y recursos y lo necesario para poder crear estos pequeños robots al azar por así decir bien esta es la pantalla del evento el freestyle la pues creación después son lo que nos va a pedir el tipo para que nosotros podamos construir esos robots citos los productos de archivo o los archivos de producto que básicamente son todos los robots citos no vamos a poder ver cuáles hemos conseguido y las recompensas del desafío para fabricar los juguetes chicos vamos a conseguir vamos a necesitar 3 hacer 3 cosas las cuales es conseguir materiales luego recargar elemental y activación del núcleo la primera obviamente nos van a dar estos voucher antes de la primera nos van a dar estos voucher los cuales pues vamos a poder cambiar por el robotsito en este caso imagino que el que sea de más alto nivel o color más raro supongo que debe ser el del robot completo que ahorita lo vamos a ver más adelante en el vídeo vale las recompensas aquí las tenemos y ahorita vamos a ir a la guía completa de recompensas pues bueno van a proteger más libros mora ya saben lo típico vale en posterior a esto nos van a dar una un colector de materiales que está como pipeta durante el cual beltrán nos va a mandar a que nosotros le ayudemos a construir juguetes por así decir lo que son estos robots y a afianzarse y una suma como un vendedor de juguetes de personas como lo vamos a hacer bueno con ese colector nos va a mandar a recoger materiales específicos los cuales obviamente van a ir llenando la botella como podemos ver a ir aquí luego posteriormente a eso nos va a recargar nos va a mandar a un lugar específico a recargar elementos es decir con que nos pongamos en un elemento ya sea por ejemplo al lado del agua si es el caso de que tengamos que recargar agua pues no se nos va a llenar algo así similar como el creador de materiales que le mete por ejemplo que yo siempre en mi caso personal le meto los cristales azules y luego le empieza a pegar con elementos pues más o menos es lo mismo pero nosotros ahora los que se van a incluir de ese elemento somos nosotros vale la activación del núcleo no es más que nos vamos a mandar a ciertos puntos donde vamos a tener que matar monstruos y listo nos va a cargar los núcleos y ya tendremos los tres pasos y una vez que tengamos esos tres pasos ya nos van a dar por así decirlo la fabricación libre feltra nos va a pedir que obviamente hagamos los diferentes objetos los diferentes rocitos con los cuales aquí vamos a tener la botella se nos va a abrir después de haber completado esas tres tareas nos van a hacer las mismas tareas pero ahora ya no nos van a poner como como al azar con diferentes elementos vale lo cual nos van a pedir recolectar flor amores y fruta aquí no sé si específicamente lo tienes que recoger en ese momento porque no lo explica ni aquí en el vídeo o si ya lo tienes que recomiendo que sí que no hagan nada es decir que no recojan nada porque no vaya a ser que recojamos o ya tengamos recogido cosas de ese día y no podamos recogerla y nos atrasamos en el evento con lo cual es una nota importante tener en cuenta esta parte vale posteriormente eso nos van a pedir que nos afectemos por algún elemento es decir que estemos afectados por pedro hidro electro durante 15 segundos para completar la recarga elemental lo cual bien por ello no es no debe ser difícil conseguir fuego el fuego lo podemos conseguir en una torcha recuerden que hay muchas en el juego la cual te pones arriba le prende fuego y te estás quemando en el agua pues simplemente te metes en el agua y en el electro pues pueden usar por ejemplo a cookie para que se imbuye el electro con lo cual va a estar siempre en el electro siempre y cuando está sobre el agua con otra cosa electro bueno un es la impida impido pueden conseguir una línea electro online de agua etcétera vale con lo cual pues se puede incluir de esos elementos inclusive es line dentro sería interesante probar el line dentro ahora que se me viene porque ese tira tira como un no sé si el maguito o en el dentro que tira como una cosita y que te aparece el dentro y te va como bajando vida o si no recuerdo exactamente bien y la activación del núcleo 2 nuevamente nos va a pedir que derrotemos a ciertas criaturas las cuales obviamente van a venir aquí el dibujito como pueden ver aquí abajo vale ahí está el dibujito de en este caso el slime ese volador que no recuerda cómo se llama con lo cual pues bueno vamos a matar diferentes escrituras para obtener pues básicamente esos núcleos específicos posterior a eso pues bueno vamos a volver con el bertrand nos va a crear los productos y al finalizar el producto pues bueno nos van a salir los muñequitos en el catálogo de los procesos ahí vamos a obtener los muñequitos y vamos a ver todos los muñequitos que hay vamos a poder observar cuáles son los más raros cuáles son muy sencillos etcétera para tratar de lograr obtener todos me imagino que nos dan algún logro por obtenerlos todos y si no podemos obtenerlos todos recuerden que los que obtengan los pueden intercambiar con otra persona para así poder conseguir los cuatro robots hitos porque al parecer son cuatro hasta ahí donde veo de fila los cuatro rocitos que tienen el máximo nivel de movimientos vale si no logran conseguirlos todos porque no estoy seguro si se podrán lograr conseguir los pueden conseguir a través del intercambio de regalos esto ya lo hemos hecho en otros eventos por lo cual no hay tanto problema de saber cómo funciona el intercambio de regalos básicamente enviarle un regalo a un amigo escoges un regalo escoger un amigo de la lista se lo envía el regalo y listo cuando lo reciba él probablemente te enviará otro y listo o si se conocen entre gente recuerden aquí también hoy día en la parte de arriba me pueden mandar uno que ustedes quieran y si ven que yo tengo uno específico si en algún momento en el streaming que ya saben como siempre estamos en streaming de 10 a 9 de 10 a 2 de la mañana casi todos los días y si no pues hay bueno en twitch están las fechas y el horario para verlos en línea y bueno ya usted me pide específicamente uno si no consigo algunos de mis compañeros de los moderadores que estén ahí en streaming para que hagan cambio con ustedes y consigan pues básicamente todos los muñeques posterior a eso aquí nos muestran las recompensas que está ya obviamente las hable hace un momento la parte de arriba la recompensa pues bueno van a ser protogemas libros mora y mejora de material y obviamente vamos a poder coleccionar después que termine el evento pues los robocitos como pueden ver aquí hay un ejemplo del robocito y ahora sí yo creo que vamos a pasar a lo que es el vídeo donde explican prácticamente cómo funciona el evento que realmente son tres pasos vamos por allá bien tenemos en pantalla el vídeo que nos dieron promocional de la 2.7 con lo cual bueno aquí nos muestran cómo está el contenedor cómo lo vamos a obtener ahí arribita de ahí nos muestran cómo vamos a recolectar los materiales simplemente vamos a venir nos vamos a acercar al material lo vamos a obtener en este caso proponen que son minerales no lo agarra porque no se ve pero básicamente eso recoge el mineral ya que hagan los tres pasos que ya mencioné anteriormente la guía vamos a obtener una una receta vamos a ver los diferentes robocitos como pueden ver hay diferentes robocitos vamos buscando el que tenga en los cuatro movimientos porque creo que son cuatro movimientos distintos con lo cual para lograr tener todos ellos y espero se pueda poner obtener todos si no pues bueno ahí con los intercambios se podrán también los podrás poner en la red la tetera algo que se me olvidó explicar en la última parte del vídeo o de la información básica y pues bueno por último vas a poder compartir esos planos o recetas con otros compañeros y al final pues bueno vas a obtener el máximo potencial que se pueda este es el último evento chicos de de la taquito me extraño que no pusieran ningún evento online una lástima un desperdicio llamémoslo así pero bueno es lo que hay y bueno chicos yo me despido por aquí muchísimas gracias por haber visto el vídeo le falta chicos nos faltan dos suscriptores ahí arriba ya saben como siempre en twitch apoyando a las 10 de la noche de 10 a 2 de la noche exceptuando a veces sábado y domingo o algún día de la semana que obviamente tenga que descansar por cansancio pero bueno ahí tenemos lo que el vídeo espero les haya servido yo soy vi me despido y nos vemos hasta la próxima no siente decirles algo en su princesa echarle muchas ganas y suscríbanse comenten compartan para que siga yo compartiendo con muchas más ganas y interesa estos vídeos nos vemos hasta la próxima chau